Cuando uno se enamora, se vuelve vulnerable. Yo me enamoro, entrego mi corazón y te doy en ese instante la capacidad de destruirme. Yo soñaba con el amor perfecto de Disney, pero entendí tarde el mensaje que me daba Disney. Luego entendí de grande que Disney enfocaba el amor desde ese lado porque había perdido a su madre desde muy pequeño. Y en sus películas lo plasmaba como el amor desde la carencia, como la búsqueda del amor perfecto, del amor para siempre, y al final fueron felices. Y en la vida real no sucede esto. En la vida real tiene que haber tolerancia, hay desacuerdos, hay cambios de horario, cambios de rutinas. El avance de uno de los dos de la pareja, que quizás uno evoluciona y el otro sigue, en un trabajo estático, en una misma posición, mientras el otro no para de crecer profesionalmente. Esto trae recelo, esto trae competencia, se vuelve una lucha de poder en vez de algo que dos compartían. Es una pelea. Del proyecto que compartían de dos, de golpe se vuelve por una competencia a ver quién tiene el control. Y deja de ser una relación amorosa para convertirse meramente en algo comercial o puramente una lucha de egos. Que nunca va a terminar bien. Porque el amor no se trata de poder, al contrario, el amor no es lo que la otra persona hace por ti. Es justamente lo que puede hacer y no hace. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno se enamora, se vuelve vulnerable. Yo me enamoro, entrego mi corazón y te doy en ese instante la capacidad de destruirme. Estoy tan vulnerable, te entrego mi corazón en la mano, puedes hacer con mi corazón lo que quieras. Que tú elijas no hacerme daño. Eso es el amor para mí. Claro. No lo que haces por mí, sino lo que puedes, pero no haces. Y eliges eso, cuidarlo. Elegir cuidarlo. Entonces, ese concepto para mí es lo que más se asemeja al amor. Tú, cuando caíste en todas esas relaciones, que me dices, por eso me dio por escribir esta saga de que caían muchas relaciones tóxicas, tú lo atribuyes a que era una falta de amor propio, de desconocimiento, de ignorancia. ¿Cómo es que te envolvías en una relación y terminabas y luego dices, volví a caer en otra y era igual? Y yo elegí a esas parejas. ¿Por qué nos pasa eso y elegimos el mismo patrón? El patrón se repite por esta idea que uno tiene, por la búsqueda de esa perfección que no existe y por la falta de aceptación del error ajeno y del conocimiento del error propio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno quiere vivir algo perfecto, todo lo que vaya manchando lo perfecto en el camino va empañando de a poquito el resultado final. Entonces, uno dice, bueno, discutí esta semana, una vez. Dentro de dos meses discuto dos veces por semana y ya como que el sueño de la perfección está cada vez más lejos. La zanahoria está cada vez más alejada. Entonces, no voy a llegar. En el camino, como sé que no voy a llegar, me rindo. Repito al patrón. ¿Por qué? Porque mi búsqueda sigue siendo la misma, la perfección. Entonces, es la misma película con diferentes protagonistas. Cuando uno corta el patrón, por lo general, donde primero suena el ruido de la decisión, de haber tomado la decisión de cortar el patrón, es en el entorno más cercano. Por lo general, la familia y el círculo más íntimo de amigos. Como uno no actúa, como actúa el resto, te conviertes en una oveja negra sin querer. Pero en realidad es muy queriendo. Porque uno ya no está cómodo. Uno se revela. El amor propio es una revelación, por supuesto. Cuando ya te diste cuenta. Pero antes te lo decían y tú no lo veías. Es que es muy difícil, es muy difícil ver el amor tóxico desde adentro de una relación tóxica. Porque estabas, ¿cómo me dijiste? Uno está enseguecido. Enseguecido, por no decir embrutecido. Enbrutecido. Porque cada una de las personas, cada uno de nosotros, tenemos un umbral de tolerancia diferente. Sí. Quizás yo toco fondo con tres o cuatro discusiones y tú tocas fondo con veinticinco. Segundos. Entonces, lógicamente, el de afuera viene y opina desde su propia experiencia. Y cuando uno opina sobre las vivencias de los demás, no está opinando, no está emitiendo una opinión. Cuando uno opina sobre una vida ajena, más que una opinión es una confesión. ¿Por qué digo esto? Porque uno opina desde su vivencia, desde su dolor, desde su experiencia, desde lo que uno aprendió y desde lo que experimentó. Entonces, uno, a través de la opinión sobre el otro, se confiesa a sí mismo también. A lo que me refiero es, yo estaba ciego, creyendo que tenía un imán para las relaciones tóxicas, que era yo quien las atraía, que nunca la iba a encontrar. De hecho, en un momento perdí la esperanza. Dije, listo, el amor no es para mí. Y de hecho, yo comencé muy mal en el amor porque mi primer novia, la que fue el amor de mi infancia, de la primaria, del colegio primario, y luego en la secundaria, comenzamos a tener una relación. A los seis meses de ser novios, un 24 de diciembre, unas horas antes de la noche buena, fallece en un accidente. Esa fue mi primera experiencia amorosa. Yo dije, listo, si esta es mi entrada triunfal, el amor, ¿qué me espera? Bueno, la relación siguiente es la madre de mis hijos, que a los seis años de mi hija y a los tres de mi hijo, cuando le pido el divorcio, me abandona con los dos solitos. Dije, bueno, listo, el amor no es para mí. ¿Pero por qué el divorcio? No iba, porque la relación no iba, porque no iba bien, la convivencia no era buena y la realidad es que como corresponde, antes de engañarla, prefiero cortar la relación y que cada uno tenga la posibilidad sanamente de seguir su camino. Entonces, no había arrancado muy bien. Y todo lo que yo intenté buscar después, lo busqué desde la carencia. Y desde grande, mejor dicho, de grande, entendí que lo que uno busca por carencia, por llenar un vacío, lo convierte a uno a llevar a perder por obligación. A esa carencia, Gonzalo, ¿te refieres precisamente a esa falta de amor o hay otros ingredientes que la acompañan? La realidad es que cuando, por lo general, uno busca desde la carencia es porque siente que en su vida algo falta. Y es porque aún todavía no hizo el click de que eso que falta no está en otro, está en uno. Cuando nosotros buscamos una pareja porque creemos que algo nos falta o por llenar un vacío, por lo general, es porque no estamos siendo conscientes de que ese vacío lo llenamos simplemente de nosotros. Lo que pasa es que también es muy difícil sobrevivir en una sociedad donde está muy mal visto estar soltero o soltera mucho tiempo. Dicen que estás defectuoso, algo tiene, algo le pasa, ¿no? Empieza la gente a buscar. Empieza la sospecha. Y las etiquetas. Las etiquetas, el encasillamiento. La gente se siente con el dono, con el poder de poder definirnos sin aún conocernos. Y no es cierto eso de que no importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen. En algún momento uno cuando se vuelve foco de opiniones no está bueno. Uno lo sufre. Y además también es bastante injusto escuchar a alguien opinar sobre uno cuando no nos conoce. Entonces la realidad es que yo buscaba desde la carencia. Tenía ese mandato social incorporado de que tenía que, desde la culpa también de que la madre de mis hijos los haya abandonado, yo salía a buscar ese puesto vacante. Necesitaba una figura femenina en el hogar que ocupara el lugar de la madre que había quedado vacante. Ah, te dejó con todos los niños. Yo tengo la tenencia de mis hijos hace 16 años. Ah, entendí que se había ido con ellos. No, 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 yo me quedé con los nenes. Ella se fue y yo me quedé con los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!